como estan mi gente estaba caminando de regreso a la casa y dije quiero hacer uno de esos videos que hacen la gente de que es lo que hay en mi mochila que es lo que tenemos que filmo que es lo que no filmo así que dije bueno porque no lo hago es mi primer video haciendo esto vamos para ello listo nala acabé de hacer un nuevo intro así que antes de empezar con la cámara y todo lo que hay en la mochila vamos a ver el video listos bueno empecemos aquí tengo la maleta perdónenme si no sé cómo pronunciar los nombres porque no tengo la menor idea de cómo pronunciarlos esto se llama una y la compré porque puedo poner el drone y todo lo demás ahí todo cabe perfecto así que no tengo que estar como con 20 bolsas ahí pero bueno empecemos aquí en el lado tenemos el gorillapod pero bueno pongámoslo todo de regreso a donde va y vamos por el primer aquí aquí tenemos una cosa de el camera strap y un billete de un dólar porque no nunca sabe que no lo puedo hacer nada con un dólar pero bueno si alguien necesita cambio ahí tenemos vamos para el segundo el siguiente tenemos el cámara strap y no puedo sacar lo otro está muy lleno así que vamos para el otro bolsillo porque si no me voy a quedar aquí todo el día bueno tenemos esta maravilla que aquí es donde pues si pueden ver pongo todos los todos los cargadores y todo lo demás entonces tenemos algunos cargadores aquí estos están afuera porque no lo han necesitado para esta vez y tenemos el cargador de la pantalla aquí tenemos el cargador del drone y muchos filtros los filtros del drone que es súper súper importante cuando tú quieres hacer un buen vídeo y la luz está demasiado fuerte entonces tú suavemente lo ajustas y queda perfecto pongamos esto de regreso y vamos para la parte importante bueno esperemos aquí también tengo cargador de iphone porque no nunca sabe esas vainas se descargar muy rápido ahora vamos para lo bueno aquí tenemos para ponerle el laptop o lo que quieras pero pues aquí tengo un cuaderno porque uno nunca sabe cuando una idea te viene y no tienes nada así que es apuntarlo y listo tenemos lo que queremos vamos para esto aquí tenemos mi favorito y es el Mavic Pro que es el drone y es una maravilla creo que es de las mejores cosas que he comprado y si ustedes necesitan un drone o lo que sea este es uno de los mejores déjenme pausarlo porque se abrió esta mierda aquí está es el Mavic Pro es perfecto súper compacto como pueden ver es del tamaño de mi mano así que lo podemos llevar a cualquier lugar no hay ni siquiera que pensar en llevarlo porque es como hay que llevarlo bueno con eso tenemos el control y una batería porque solamente nos dan 30 minutos menos de 30 minutos como 25 minutos volándolo pero si pues tienes algunas más tienes la oportunidad de hacer las tomas que querías de verdad así que vamos por eso aquí tengo un pequeño lence este es un 55 a 210 es un kit lens que venía con la cámara la cual estoy usando que es una Sony A600 o 6000 creo que es 6000 y es la cámara que uso para todo ahí les pongo unas tomas de como es que me encanta es la mejor cámara que tengo aquí están los SD cards vamos para esta ok esta es la que hago básicamente todas las fotos si quieren ver mis fotos por favor está I'm gonna put the link somewhere aquí aquí o aquí o abajo en la descripción por supuesto para que sigan para que me sigan en Instagram y con esta es que hago todas las fotos es una Canon 60 60D y tiene un lence de 50 milimétric 50 ustedes saben lo que digo 1.4 así que se abre bien y que hace no se como se dice background bueno la parte de atrás super super cremosa así que no se ve nada así que es perfecto el mejor lens para esta cosa vamos para el otro lens este es el zoom lens 18-135 así que cuando no puedo tener ese fijo utilizo este porque no tengo más y que más utilizamos de aquí micrófono que luego eso es lo único que no me gusta aparte de la Sony que la Sony no tiene para que adaptes el micrófono entonces el audio suena no el mejor pero bueno hay que empezar por algo y creo que con esto hago un muy buen video así que no importa y por cierto gracias por mirar el video tenemos aquí un pequeño móvil para el celular porque a veces cuando no tengo la cámara me encanta yo solamente hacerlo con el iPhone y mi favorito en este aquí es esto que es un kit de emergencia el cual tiene un cuchillo tenemos algo para hacer fuego un se me olvidó la palabra definitivamente esto es lo mejor porque tú nunca sabes qué es lo que va a necesitar nunca sabes en una emergencia qué puede suceder así que siempre lo llevo conmigo no importa donde vaya no importa si no la use nunca lo he usado pero me encanta así que siempre lo tendré conmigo porque uno nunca sabe y eso es todo tengo más baterías de la Sony espero les haya gustado no se olviden suscribirse comentar si les gusta por favor pongan ahí su coso y nos vemos en el siguiente video gracias por mirar este video que es algo nuevo nunca lo había hecho pero me gusta gracias y se me olvidó decirles una pequeña cosa que está aquí que es mi favorito con el drone y es esta belleza que es el estabilizador y es un no sé pronunciarlo así que no ni siquiera lo voy a decir porque no quiero ustedes saben anyways y pues es la mejor compra que he hecho así que si ustedes quieren ver que es lo que puede hacer tienen que mirar los próximos videos porque ahí va a estar increíble y si no pues también pueden verlo en mi canal en inglés el cual quería hacer esto para no sentir que estoy haciendo cosas que no van con el nicho y todo lo demás así que dije bueno vamos a hacer esto en otro canal donde puedo hablar en español donde puedo hacer lo que yo quiera lo que me gusta y pues a las personas lo pueden ver y si no está bien también así que si quieren verlo vayan allá si no por favor quédense aquí gracias ok espero les haya gustado me siento un poco raro hablando en español pero dije que hijo de pucha hay que hacerlo tengo que empezar a hacerlo si me quiero mejorar tengo que empezar a hacer los videos si este es mi segundo video en español así que no sé qué tan bueno voy a hacer así que disculpen si hablo mal o se me olvidan las palabras o empiezo a hablar en inglés pero pues quería empezar a hacer esto y quería hacer algo que fuera diferente así que eso es todo por hoy espero nos puedan seguir en el en este viaje bien bien Gracias.